Música Como bien ya saben que no me voy a escuchar Como me conocen en el salón fue la domina de la salón en el maja Bueno, hoy quiero agradecer a mi directivo, profesores, padres de familia Y en especial a cada uno de mis compañeros por hacer parte de esta integración del 2023 Desarrollo del 2023 Hoy con nuestras familias compartimos esta gran noticia de ser una persona De ser bachilleros en nuestra vida cumpliendo una meta de muchas marcas más centrales Con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, caminando, luchando, sembrando semillas Y hoy estamos recogiendo el fruto de eso Quiero agradecer también a la institución, por su venida, sus valores para el señor Dominico Estamos en el favor Y un placer ver estudiar en la institución, muy agradable No me equivoque al momento de tenerla Y yo creo que ninguno de ustedes Queridos compañeros Muchas felicidades Porque hoy en día Están cumpliendo una de las tantas metas que todavía les falta poseer Quiero decirle a los padres Y a los profesores Que por favor A los estudiantes los reales Quiero darles un fuerte aplauso Por esta vida tan grande Tuvimos sufrir ¡Aplausos! 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 Es único Y repetir que los que ustedes Nuestros queridos graduados Han recibido por primera y única vez Un título de vacillado académico Título que se los ha convenido Por nuestra famosa institución La institución post-pacífico Vale, la pena decir Que nuestra institución Hace parte del conjunto de entidades Que conformamos La CONIJU La Confederación Nacional de Establecimientos Y Instituciones Educativas Que con orientación humanista Despliega este proyecto En lo alto del territorio nacional colombiano Y hoy se complace presentar A este querido Gabriete graduado Ya de vacillado académico Como de básica secundaria Que proviene de esta Nuestra bella municipalidad De tu mano En el departamento de la Nibio Para ellos Un fuerte aplauso ¡Aplausos! Han formado sus conocimientos Por la ruta y la vía De la pedagogía humanista La cual establece Que el ser humano Su valor central Y lo más importante En términos académicos Educativos Es el ser humano ¿Y por qué Diríamos que el ser humano Es lo más importante? ¿Por qué Podríamos decir Que el ser humano Es la maravillosa obra De la creación De los padres cristianos? ¿Por qué Lo más importante Es ser humano? Filosóficamente hablando Podemos decir Que ni siquiera Ni siquiera La luz del sol existiría Si no es por el oído Que lo observa Y el sonido No existiría Si no es por el oído Que lo escucha Gracias a que existe El ser humano Le damos sentido A lo que existe ¿Qué sería El sonido Si velo oído? ¿Qué sería El sonido Si velo oído? ¡Ah! ¡Ah! Entonces el ser humano Le da sentido A todo Si no es por el ser humano Lo más importante ¿Qué podríamos nosotros Deberíamos ser humano? Podemos entender ¿Cuál es el lema De nuestra institución? El salud humanista De parte No se requería Lo que queremos Darles A todos ustedes Pero fundamentalmente El lema De nuestro proyecto En educación institucional Es El conocimiento Quizás se sirve En un material Que nadie nos pueda quitar Estamos seguros Que nadie nos lo puede quitar Pero podríamos perderlo Porque aquí Que aprende Y no practiques Como el que hagan Ellos siempre Necesitamos llevar Esos conocimientos A la realidad práctica Onde necesitamos hacer La debida Y la transformación social Porque eso Que queremos Para nosotros También podemos De querer Para los demás ¿Y cuál podría ser Ese aporte Que le dieramos A la sociedad En alguna ocasión En las células Por realidad La isla de Cuba Todas Se empezó a incendiar Que yo les decía Un rato Y todo empezó A firmarse A un vaso Y todos los animalitos Salieron de los caballos Y algunos se quedaron Para ayudar A pagar ese incendio Como una faula De cocodilio Y todo lo demás Animalitar Le tocó Al montarazos Y de pronto Solamente Un animalito Un colibisito Chiquito Se metió En lo profundo De un charco Se llevó A las alturas Más altas Y desde aquí Sobretodo Unas boticas Y casi se deshacían En el aire Y entonces Los animales Le preguntaban Bueno ¿Qué es lo que está haciendo? Con algo que No vamos a pagar El incendio Y el colibisito Dijo Pues lo que puede Cada cual En función Del cambio Y la transformación Social Lo hace Lo que pueda Lo peor sería No hacer nada Y esto Y esto Como preámbulo Para invitarlos A participar De esta Que es la Tercera marcha Mundial Por la paz Y la novedencia Que es nuestro propósito Para este año Que viene En 2024 Una Actividad Que va a recorrer Todo el globo Terrario En función De protestar De pronunciarnos En contra De todo tipo De violencia Ya ustedes Vean que en el mundo Empiezan a aparecer Nuevos conflictos Nueva guerra Y cuando hoy Estamos lamentando Como en la tierra De nuestro De nuestro Gran hermano Bueno El Señor Jesucristo En esta tierra Todavía se están Bombardeando Están desapareciendo Miles y miles De vidas Necesitamos pronunciarnos Lo peor sería No hacer nada Necesitamos pronunciarnos En contra De la violencia Que lo sucedió En Ucrania Necesitamos pronunciarnos Al menos Decir algo En contra De lo que Quedarnos callados Y sería Ser como Si fuéramos Conclis Por otra parte Decirles que Hay un conocimiento Profundo Exquisito Y verdadero ¿Cuál es el conocimiento Más importante? Entonces Alguna ocasión Creo yo Este gran hombre Un gran filósofo De todos los tiempos ¿Cómo se llamó El hombre más sabio De todos los tiempos? Machilleros ¿Cómo se llamó El hombre más sabio De todos los tiempos? Jesús Bueno Desde el punto De vista religioso El rey se llamó Y desde el punto De vista filosófico Sócrates Entonces Sócrates No era reuniado De sus discípulos Y uno de ellos Le preguntó Oye maestro Si usted es el hombre Que más sabe Díganos ¿Qué es lo que sabe? El maestro Pero sólo sé que más El mejor decirlo O sea Es el mismo Para mí Que dijo Que el conocimiento Más importante Profundo Es físico Y verdadero Es el conocimiento De nosotros Compañeros ¿Ustedes se conocen A sí mismos? Compañeros ¿Se conocen A sí mismos? No se quedan En el barrio Si no No sepan Si ustedes se conocen Me van a contestar Cuando llega la hora De toscarse ¿Qué es lo que duerme De ustedes? Cuando se acuestan Y sus camitas A dormir ¿Qué es lo que duerme De ustedes? El cuerpo Se dormirá el cuerpo Si se duerme Y el cuerpo Se duerme ¿Qué es lo que duerme En el hígado En el riñón En el hígado Eso no duerme El alma ¿Habrá más De cantar A ese duerme Parcilleres ¿Qué es lo que duerme En los ojos Parcilleres? La mente Si se duerme A la mente No les contaríamos Lo que soñamos No les contaríamos Los ojos La unidad mínima Y más pequeña De el cuerpo humano Es la célula Cuando ustedes Se cortan Las células Obró Y se cae 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 Entonces, en alguna ocasión, el manto de elefanto, se le decían a los niveles, el manto de Isabel, escribió un libro llamado El Quijote de la Mancha. Y en ese libro, El Quijote de la Mancha, hay un quijote con su sancho por las reglas tropicales, y de pronto le dicen el quijote a Sancho, ¡Sancho! ¿Cómo vamos? Y dice, maestro, ¿cómo vamos? Y dice, entonces le estamos avanzando, porque darnos cuenta de que vamos mal y es un avance, lo peor es que ya no damos cuenta. Compañeros, ¿cómo vamos? Vamos avanzando. Por la ruta del conocimiento, del aprendizaje, por eso que básica, también más bien, pero la ruta del conocimiento es muy larga. Ya ustedes se entienden con todo modo de esta palabra, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, no solamente por tener un título, sino por realmente tener el conocimiento, porque ya va a estar aquí y le dirán, voy a estudiar así como mi madre o mi padre, voy a estudiar así como mi hermano o mi hermana. Se convierte en un sistema de referentes sociales y de ejemplo para los demás. Y ese que estudia, eso también va bien para sus hijos y los hijos de sus hijos, y en adelante, porque realmente hoy estamos haciendo un hecho histórico, con el cual no solamente estamos mejorando la realidad presente, sino el futuro de una descendencia extraordinaria. Entonces, por esa razón van a hacer este extraordinario esfuerzo, no solamente por hacer una ceremonia de aceleración, sino para darles a ustedes el reconocimiento que merecen, por algo tan importante que es ser vacío. Entonces, compañeras, por favor, para hacer, si ya usted que recibe el título, lo vamos a invitar a que se pongan de pie, y vamos a hacer el acto parlamentario. Todo lo que quiero. Todos los trabajos, solo los trabajos. Están los que van a ser bien como la ciudad. Solo los trabajos. ¿Otra jurada? Y a continuación vamos a levantar la mano de la ex en señal de juramento. Y al final de las palabras que voy a pronunciar, todas y todas van a decir algo que yo no. ¡Sí, juro! Compañérenme, sus compañeros. Así como lo dijera el precursor del Movimiento Humanista Internacional, Manuel Luis Rodríguez Koch, el segundo literario Silo, no somos un pólido que cae, sino una unidad pesaeta dirigida hacia los cielos. Somos el sentido del mundo y nuestra destina es humanizar la tierra. Compañeras y compañeros, por su entorno social y por su íntima corrupción, cumplir realmente los deberes sociales y que van al humanismo a donde quieran que ustedes vayan. ¡Sí, juro! ¡Juro! Si así lo hicieron. El retorno social y su íntima conciencia los frene, si no se viene bien ahí yo o no de la madre. Ahora, tomen el coro que cubren sus cabezas. Tomen el coro que cubren sus cabezas en la puerta de tres, van a gritar ¡VIVA EL HUMANISMO! Y van a lanzar peránicamente el coro a los años. ¡Uno! ¡DOS! ¡Tres! ¡VIVA! ¡VIVA EL HUMANISMO! ¡VIVA! ¡La pausa de ellos! ¡VIVA! 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 Aunque sea triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro. ¡VIVA! 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 Y aunque me esté quedando solo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando solo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque sea triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estaré en el mes adentro ¡Eva! ¡La palma de arriba! ¡Maripa! ¡La palma de arriba! Lo quito por ti Estar es la que te esperas ¡Eva! ¡La palma de arriba! Y como yo No habrá nadie que te quiera ¡Eva! ¡La palma de arriba! Y te amaré En el cielo o en la tierra ¡Eva! ¡La palma de arriba! No viviré No viviré No viviré No viviré ¡Eva! El piano de la selva ¡La palma de arriba! ¡Eva! ¡Eva! Como sea, yo quiero cuidarte y protegerse mi vida Y sabrás que tú, tú eres mi negrita no sentida Hacerse loco y ciego, yo ya detendré y saber lo que siento Con todo mi cuerpo Como sea yo pecado Como sea yo pecado Como sea yo pecado Como sea yo pecado Niñas y niños Están en una nueva etapa Algo De antemano Felicitarnos Con esfuerzo Con esfuerzo Han llegado aquí Sabemos la situación Los beneficios de ustedes Y Llegaron aquí muchachos Felicitaciones Deseo para ustedes Éxitos Felicciones Espero verlos Más adelante Con su carrera O con lo que decidan hacer Pero por favor no se vayan a quedar aquí Porque esto es lo más del inicio Deseo que estudien Que sigan adelante Y que les vayan a tener una vida En todos los proyectos Felicidades Felicitaciones muchachos Aplausos Bueno Hoy es un día de celebración ¿Cierto? Estamos contentos Porque hemos llegado a alcanzar Un nuevo logro en nuestras vidas Que este nuevo logro que ustedes Que este nuevo logro que ustedes Han alcanzado Que no sea para ustedes Estancado Hoy en día Para los chicos del bachillerato Hay miles y miles oportunidades Cada día mejoremos y hagamos el esfuerzo de seguir adelante. No nos vamos a quedar allí estancados. Chicos, nosotros todo el año, les pido, luchamos, compartimos muchas cosas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué creen ustedes que hicimos? Formamos unos lazos de amistad. Quizás allá de mi hermano usted me vea por allí. Allá va la canzona de la profeta. Allá va la corona de la profeta. La profeta, ¿sí es morida? Ay, no, relájese. Relájese. Porque usted molesta mucho, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? ¿Cierto? Bueno, entonces, todo eso que vivimos, esas son experiencias que ustedes van a recordar el día de mañana y les va a seguir para seguir, les va a servir para seguir adelante. Cuando ya estemos nosotros en nuestros estudios superiores, en la universidad, siempre ustedes van a recordar lo que sus docentes les inculcaron. Que aprendieron, claro, aprendieron mucho. Y toda esa formación que se les dio es para que ustedes siempre la tengan en cuenta y se defiendan en esta vía. Si usted, por ese motivo, se cayó, se resbaló, no se quede allí, debe levantarse nuevamente y seguir. Porque usted tiene una meta, seguir con sus estudios superiores. Bueno, estoy contenta porque casi la mayoría están aquí con dificultades, como todo, pero estoy contenta. Recuerden que siempre lo voy a llevar aquí en mi corazón y soy una amiga más para ustedes. Disfruten de este nuevo éxito, que Dios me lo bendiga y que salgan adelante. Y por favor, para recibir a nuestros graduandos. Marcha de Arida, por favor. Nuestros graduandos hacen su ingreso con nuestra gestora, Nuestra gestora, Ruth Baez Gallo. Fuerte el aplauso para nuestros graduandos. Arboleda Canticus, Kevin Smith. Cortés Castro, María Elizabeth. Berín Cabezas, Eliana Paola. Fuerte el aplauso para nuestros graduandos de básica secundaria. Ingresan nuestros graduandos de bachiller. Álvarez Cuellar, Michel Tatiana. Angulo Mejira, Daniel Eliezer. Angulo Rodríguez, Lina Marcela. Arboleda Obando, Brigitte Joana. Fuerte el aplauso para nuestra graduandos. Arboleda Reyes, Daniel Shulén. Aplausos colocados para nuestra bachillería. Betancur Vergara William Jesús Fuerte el aplauso prolongado para nuestro bachiller Mioco Castro Caterin Dayana Fuerte el aplauso prolongado para nuestra bachillería Centeno Preciado Ligia Johanna Estelilla Ortiz John Alexis Fuerte el aplauso para nuestro bachiller Klinger España Lina Clarissa Olmedo Mallorca Carlos Alfredo Fuerte el aplauso para nuestro graduado Palacios Preciado Palacios Preciado Eitel Iwano Fuerte el aplauso para nuestro graduado Preciado Cabezas Luisa Fernanda Fuerte el aplauso para nuestra graduada Quintero Vallecilla Gaita Siomara Quintero Vallecilla Gaita Siomara Quintero Vallecilla Gaita Siomara Fuerte el aplauso para nuestra graduada Quiñones Castillo Francesca Catalina Quiñones Castillo Francesca Catalina Un fuerte aplauso para nuestra graduada Quiñones Castillo Quiñones Rosales Nicol Alejandra Fuerte el aplauso para nuestro graduado Rodríguez Angulo Linta Johanna Quintero Vallecilla Gaita Siomara Un aplauso para nuestro graduado Rodríguez Mendoza Elis Daniela Un aplauso para nuestro graduado Salas Minera Jarel Haite Fuerte el aplauso para nuestro graduado Silva Cuero Luis Armando Fuerte el aplauso para nuestro graduado Solís Obando Omar Daniela Semillano Caicedo Nora Alexandra Bueno, me da aplauso para nuestro graduado Los graduados que están atrás, por favor, pasamos al frente para... Los graduados que están atrás, por favor, pasamos al frente para... Los graduados que están atrás, por favor, pasamos al frente para... Los graduados que están atrás, por favor, pasamos al frente para... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!